13 de noviembre y viene un clásico de Pro Deporte, los 15K que en su momento empezaron como 15K Metropolitanos, cambiando de departamento y que luego se transformó en 15K Montevideo con sede, ¿se mantiene la sede Museo Oceanográfico? Sí, sí, sí. Tuvimos alguna propuesta de poder hacer una mudanza, vamos a decir, del lugar pero estamos, te diría que en un 95% que firmes en la propuesta de los últimos años, de las últimas ediciones que es el Museo Oceanográfico, con salida y con llegada en ese lugar, en este Montevideo 15K que como decías recién, hace que el evento tenga esa distancia, que también un poco a suerte o a lógica de la que aplicábamos al principio para con la disciplina del cross country nos parece que la distancia de 15K es una distancia que se tiene que poder desarrollar cada vez más se tiene que proponer cada vez más. ¿Por qué? Porque bueno, así como no hay corredor de maratón que no tenga una distancia previa o intermedia como lo que es la media maratón nos parece importante que también para consolidarse como corredores de media distancia, de media maratón también puedan transitar por distancia de 15K. Y no tenemos muchos 15K, de hecho no recuerdo que haya muchos acá en Uruguay y nos parece muy importante eso. Perdón, la Española generó un evento hace poco de 15K y la verdad, festejamos muchísimo que se puedan hacer estas distancias de 15K. Bien, una consulta Pablo, porque originalmente cuando se lanzó el calendario de la Confederación estaba avisada para el 15 o 16 de octubre, esto es la fecha que obviamente cambió estaba agendada como 15K metropolitano, imagino que hay un error también de nombre de la Confederación pero digo, pues luego cambió para justamente esta fecha que es el 13 de noviembre. Es el 13 de noviembre, justamente es el fin de semana previo a San Felipe y Santiago que es el 19 de noviembre, que es el fin de semana anterior, con dos distancias también 5K, participativa y de 15 kilómetros. Así que se lo puede tomar como un fondo preparatorio de la San Felipe. Es como exactamente, yo creo que la San Felipe y Santiago es la cita obligada de todos los corredores, no solo los montevideanos, sino los del país porque bueno, es un evento icónico que tenemos en Montevideo que la verdad que pocos corredores, o no conozco a muchos corredores que no opten por correr una edición más de San Felipe. Así que bueno, estamos trabajando en eso. Bien, así que la página imagino se mantendrá la misma, 15k.com.uy todavía está la información de años anteriores, pero imagino que ahí estará la información nueva a medida que vaya surgiendo, ¿no? Sí, en las próximas semanas nosotros estamos justamente con toda esta propuesta que como bien decías recién vos, Marco, a veces suponen cambios y ajustes en ese calendario y uno termina corriendo fecha. No es tan fácil tampoco a veces hacer un corrimiento de fecha porque también es cierto que participan otros actores también en esto de la organización de eventos deportivos de carreras de calle, que son muy importantes y que tienen un trabajo de muchos años atrás de ediciones que también hay que saber respetar. Entonces creo que es un rompecabezas, un puzzle que hay que saber ensamblar muy bien sin pisar eventos que ya tienen data de muchos años atrás y que merecen que sean respetados. Entonces nosotros en ese sentido somos muy respetuosos también. Cuando a veces hacemos una propuesta de evento intentamos no chocar y no estar con otro evento que, bueno, que sea capaz que... Sí, pero cada vez hay mayor cantidad de carreras por suerte. Exactamente. Bueno, así que 15k prevista para el 13 de noviembre de 2022. Como yo decía, 15k.com.uy va a ser próximamente donde tengan más novedades del evento o si no, en las redes de prodeporte.com.uy o en ProDeporte en Instagram, que es bien fácil también para encontrar ProDeporte UI.